Muy bien, muy bien, qué hambre. Pues así seguimos, ¿verdad? Porque soy un bebé. Soy un bebé, sí, soy un bebecito. Y todavía no hemos aprendido a comer solo, estoy solito o no. Con la mano de mamá. Bueno, pues esto es lo primero que hago en mi día y es lo primero que hace en el día, que es desayunar. Ahora le daré el diberón a Romerito y ya se van los dos fuera a jugar. Está más grande, más bruto, pero la verdad es que es bastante delicado. Va todo lo grande que se ve, que quede un poquito. Muy bien, se acabó. Sí, se acabó. ¿Me das un beso? ¿Me das un beso? Hola, hola, todo lleno de leche. Todo lleno de leche. ¡Jajaja!